Rosario Grefa Tapui es la madre del abanderado del portaestandarte de la Unidad Educativa Intiyacta. Para ella, este 26 de septiembre fue una fecha especial, quizá uno de los días más inolvidables. Su hijo adoptivo logró una mayor puntuación en aprovechamiento, alcanzando este reconocimiento. Para mí ha sido un orgullo, y ha sido mi hijo Juan Carlos, ha sido abanderado de este plantel de Intiyacta de Pausheco. Agradezco a mis maestros, que he estado como padre y madre. Este joven estudiante es el segundo hijo adoptado del hogar de Rosario Grefa y Jorge Canchic. Tengo dos adoptados y tres propios. ¿Por qué decidió usted adoptarles a los chicos? A la primera hija adopté. Mi hermano tenía 11 hijos y no alcanzaba el dinero. A mí me dieron. Una hija se llama Diana. Juan Carlos fue cosechando alegrías con el apoyo de esta familia, que lo recibió cuando apenas tenía un mes de nacido. Me siento orgulloso primeramente y me siento feliz por haber recibido la bandera. Me siento agradecido con ellos y con Dios por permitirme estar con ellos. Tras culminar la secundaria, Juan desea continuar sus estudios universitarios. Su madre mencionó que el apoyo continuará. Mil veces vale mi esposo que ha dado estudios, me ha apoyado y que siga adelante, que siga apoyando a mí, para universidades, a mis hijos. Esta familia vive en Pausheco Alto, siendo un ejemplo de unidad que muy pocos imitarían. Comentaron sus vecinos, quienes comparten la satisfacción de tener en su barrio al mejor estudiante.